Amigas y amigos, un unboxing hoy especial, especial. Llegó de Electoicos una adquisición sensacional de Editorial Aguilar que no se pueden perder. ¡Comenzamos! Miren, como verán, ahí viene que es para el Javi. Y tenemos una caja que me va a dar mucho gusto compartir con ustedes esta apertura de la caja. Y mostrarles qué es lo que se va a integrar a nuestra colección. Porque, híjole, porque esto verdaderamente... Pues es de esas cosas que uno no debe dejar pasar y que estaba yo detrás de él desde hace un muy buen rato. Y creo que fue una gran opción. Miren, vamos a abrirlo. ¡Oh, Electoicos siempre! Siempre. Recuerden, Electoicos es una librería online. Están en Facebook. Tienen ahí su website y todo. Les dejo los links abajo para que los contacten porque son gente de primera. Bueno, pues miren qué bonito. Lo empacaron. Ok. Vamos a sacar el paquetón. ¿Por qué es el paquetón? ¡Ay, de verdad! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Uy! Ok. Está muy pesado. ¡Ja, ja, ja! ¡Chachau! Amigas y amigos del canal. Pues nada más y nada menos que de Aguilar, de esta editorial hermosa, maravillosa, española, que llegó a México, tuvo aquí su momento también de gloria. Todavía existe Aguilar, pero ahora es un sello editorial que ya no se dedica para nada a este tipo de cosas hermosas. Y bueno, esta colección en particular, creo que les va a encantar. Es un autor clásico, referencia absoluta para la literatura universal, ¿no? Y de quién, pues yo quiero realmente leerme esta versión de sus obras. Y ahorita vamos a ver por qué. ¡Ay, no! Bueno, Lectoicos, muchísimas gracias. Como puedo notar, me estoy tardando horrible. Le voy a poner la cámara rápida. ¡Listo! Bueno, como les decía, pueden ver que Lectoicos realmente emplaya muy bien las cosas para que lleguen en el mejor estado. Bueno, pues se los voy a poner así. Son los cuatro tomos, vamos a ordenarlos bonito, de las obras completas de Johan W. Goethe, que pues les digo, pues es una referencia que hay que tener, que hay que leer. El Javi ya saben que también se anda nutriendo de toda esta parte clásica, moderna y clásica, ¿no? O sea, de esos dos espacios interesantísimos de la literatura. Y bueno, pues este era un pendientito que tenía yo. Bueno, miren, vienen... Esta es la versión en Keratol. Déjenme le doy un trapacito porque con la... Ahí sí, traen un poco de polvito con todo esto que es el embarque. Bueno, pues esta es la versión en Keratol de las obras. Porque como ustedes saben, Aguilar también lanzó antes que estas, pues las obras en plena piel. Y luego también las lanzó en Keratol, que es este... Como ya hemos visto, el Keratol es un papel. ¿No? Es un papel de buena calidad. Es un encartonado. Y en este caso, pues son encuadernaciones muy bien hechas. Miren, vamos a ver aquí, por ejemplo. Ahí pueden ver los cuadernillos. Estos libros con todo y que es que era todo. Ya tenemos ahí, les voy a dejar la tarjetita. El cómo es que están hechos. Si están hechos de primera. Mira, o sea, si este libro yo lo abro a todo lo que da, lo único que va a pasar es que se va a leer mejor. O sea, nunca se me van a deshojar por usarlos. Si los maltrato, pues sí. Pero si los uso normal, no. Bueno, pues las obras de Goethe. Vamos a ver el índice porque les podría yo mostrar todos, pero creo que nunca va a acabar este video si les muestro uno por uno. Mejor les muestro el índice y vamos a revisar un poquitín de cómo es la colección. Bueno, esta colección en Keratol trae pasta dura. Es un encartonado, como les decía. Con el tiempo, y ahorita vamos a ver de qué año es esto, y el uso, pues termina rompiéndose el papel. Porque esto no es piel. Trata de simular piel. Miren, el Keratol este está hecho para simular piel. Ahora, es como, como, ¿no? La colección en piel, donde viene la firma del autor y trata de tener aquí un diseño bonito, ¿no? Que en este caso, pues son unos grecados con el nombre de grandes clásicos, que es la colección. Johan Goethe y luego Aguilar, con uno de los últimos logos de la editorial de esos entonces. Porque ya también el logo ha cambiado. Sin embargo, bueno, pues muy duradores. Les digo, esto es para leer, sin duda, a gusto. Las guardas muy bonitas, vean ustedes. Un diseño, pues, moderno, ¿no? Bueno, este Century Modern, que luego se nos fue hacia los sesentas y setentas. Y en México y en Latinoamérica, a los ochentas, lo siguieron teniendo. Y aquí está el índice de la colección, para que vean. Son las obras completas en cuatro tomos. Donde el tomo uno es una miscelánea. Luego la actividad científica de Goethe, algo que me interesa muchísimo y que ahorita vamos a ver aquí. Es un esbozo de una teoría de los colores que sigue siendo, amigas y amigos, una referencia bien interesante en investigación colorimétrica y de percepción del color, ¿no? Poesía, y ese es el tomo uno. El tomo dos comienza con poesía y luego se va a la novela. Y dice, los sufrimientos del joven Werther, que bueno, como ustedes saben, una obra impactante e icónica. Cartas de Suiza, fragmentos de una carta epistolar, ciclo de Guillermo Meister. Las afinidades selectivas, diálogos de los emigrados alemanes, las mujeres buenas, cuento del león y el niño. Luego el tomo tres comienza con la novela, viajes de los hijos de Megaprazón. Conversaciones con Eckerman y la autobiografía. Finalmente, retrato literario. Y el tomo cuatro, más autobiografía, diarios y anales y el teatro de Goethe. Entonces, pues básicamente está todo lo que uno quisiera leer de este autor. Comenzamos siempre con una, pues una figura, puede ser una fotografía. En este caso es una pintura, puede ser una ilustración. La cosa es que viene el autor y viene su firma. Y comienza, y miren, aquí está la razón por la que quiero leerlo aquí. Y recopilación, traducción, estudio preliminar, prólogos y notas de Don Rafael Cancinos Ascens. Hombre, admirable, traductor, increíble, ¿no? Increíble. Mencionado hasta por Borges, ¿no? Como referencia de calidad en la traducción. Pero es que créanlo, que sí que lo fue. Una figura, ¿no? Total y completamente de impacto en la literatura hispanoamericana. Y que llegó a México, y vamos a ver de qué año es esto. 1963, bueno, 1945. Luego 1963 y esta edición de los años 90, amigas y amigos. No, bueno, me estaba yo quedando corto. Porque tenemos desde los 80 para acá este tipo de ediciones. Este es de los años 90. Edición mexicana, grandes clásicos, obra completa. Primera edición, México, noviembre de 1991. Bueno, pues así la cosa con esta colección hermosa. Advertencia al lector. Fíjense, al publicar esta edición de las obras de Goethe, hemos ampliado el título de obras literarias que llevaba la primera y sustituídolo por este otro de obras completas. No solo por incluirse ahora en ella la teoría de los colores de carácter puramente científico, que rebasa el epígrafe de lo literario, sino también porque gracias a esa inclusión no queda fuera de nuestra recopilación Goetheana ninguna de las obras que el escritor publicó en vida o dejó listas para su publicación póstuma, inmediata al morir. Y dice, en la edición presente solo echará de menos el lector, poesías aisladas, generalmente breves y circunstanciales, episodicas, sin significación especial dentro de la lírica Goetheana, notas igualmente breves sobre libros, simples notas bibliográficas que Goethe publicaba en sus revistas como acuses de recibo en los libros que le enviaba. Bueno, pues aquí tenemos, dice, a cambio de eso, les damos aquí las conversaciones con Goethe de Eckermann, su secretario y en cierto modo su colaborador en los últimos años de su vida. Los más interesantes. Obra que puede estimarse como de Goethe, ya que este es quien en ella habla, siendo Eckermann su mero evangelista, como lo fue Platón respecto de Sócrates. Bueno, pues viene como de qué trata la recopilación, los cambios que le hicieron, que me parece sensacional. Y comienza con la biografía del autor, miren. La biografía de Goethe. Uy, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde la biografía. Vean qué bonito. Hay el diseño editorial de Aguilar, me encanta. Me encanta, me encanta. Miren, es papel biblia, muy delgadito. No soporta la humedad, no la soporta este papel. Ténganlo siempre muy bien cuidaditos en un lugar seco, que no les dé la luz del sol. Y bueno, de preferencia, ¿no? Si su lugar donde viven o donde tienen sus libros genera mucho polvo, o pónganlos en un lugar cerrado, o métanlos en las bolsitas, que ya les he dicho que funciona muy bien el sistema de las bolsitas, ¿no? Porque estos pobres libros con la humedad o el polvo, o sea, esto que ven aquí ustedes, este es un cambio de color ligero, por eso también creo que está muy bien. Y estas manchitas, luego son además del polvo que se les queda ahí, alguien le pasa un trapo, le pasa el dedo, y ya se quedó, ¿eh? Ya es bien difícil quitarlo. Sí se puede, las podemos mejorarlos, pero pues necesitamos un proceso que ahí les dejo también la pestañita de cómo mejorar sus libros de viejo. Bueno, pues tenemos una amplia biografía, un estudio preliminar verdaderamente extenso sobre la obra y vida de Goethe, que vamos más de 300 páginas, y sigue dando, amigas y amigos, sigue dando, vean ustedes. No, pues mejor me voy al índice. Vamos al índice. A ver. Ay, qué emocionante. Qué emocionante porque aquí vamos a estar mucho tiempo. Vean ustedes, ahí está, biografía de Goethe, que termina, hombre, termina con la página 334, y luego ya viene esta miscelánea que armaron. Luego, acerca de la actividad científica de Goethe y nos vamos hacia los colores. Esto me interesa muchísimo y se los quiero mostrar. Página 482. Resulta que este hombre hizo su propia propuesta acerca de cómo funcionan los colores. Y bueno, pues aquí podemos ver inclusive láminas. Vean ustedes que vamos a encontrar. Láminas a color acerca de sus estudios sobre colorimetría y percepción del color. Ya no más. Qué cosa. Seguro aquí hay más porque vamos en la 10. Los elementos de los colores endópticos. Más diagramas. Miren aquí también diagramas en blanco y negro. La refracción de la luz. Pero bueno, el que una editorial como Aguilar con este tipo de ediciones en papel biblia también insertara láminas a color, pues es algo que hay que tener. Es algo que hay que tener. Hay que leerlo. Esto va a formar parte, por supuesto, también de la biblioteca disciplinar porque después Atalanta también ha recuperado este trabajo con otro autor, hablando sobre el trabajo de Goethe. Y bueno, pues tenemos una obra donde vienen todas sus obras. Algo que dice Lectoicos y yo aplaudo que lo diga como es. Que de pronto, miren, amigos y amigos, ustedes cuando tienen una de estas colecciones en un tamaño risorio de 22 centímetros de ancho porque además son chiquitos de 18.5 centímetros de altura. Pero en esto les cabe una biblioteca que podría ser 10 o 15 veces más grande con libros individuales. Y además que pues el precio, amigas y amigos, porque imagínense ustedes todo lo que vieron en el índice. ¿Cuánto tendría uno que invertir para tener la obra completa del autor? Claro, yo entiendo y estoy de acuerdo porque también a mí me pasa. A veces queremos traducciones más contemporáneas o de alguien en particular o queremos una edición donde venga cierto tratamiento particular específico que nos guste. Pero, pero, si son como yo y hay autores que les gusta tener con un traductor específico como es Don Cancinos Asens además con esta herencia editorial que tiene Aguilar y que yo sé, yo sé que las colecciones en Queratol no son las más laureadas. Yo lo sé, inclusive entre nuestros amigos libreros las colecciones en Queratol. Bueno, pues tienen luego ahí unos discursos no tan buenos acerca de ellas porque, pues evidentemente esto no es piel y como que todo mundo se supone que siempre Aguilar debe de ser en piel. Yo estoy de acuerdo cuando se puede, se puede pero esta colección comprarla en la original ¿no? en obras literarias en piel de esos años 60, 50 o para atrás créanme sale impagable y además siempre los consigue uno en unos estados horrendos. Entonces, yo prefiero tener esta y, pues podría ser que no lo voy a hacer porque también se podría dar uno el lujo de mandarlos reencuadernar ¿no? Sobre todo porque el Queratol pues tiende miren a la hora de usarlo o lo que sea como es papel a que se lastima un poquitín ¿no? ¡Oh! miren qué bonito esto es muy interesante ¡Ay! estos addendums me gustan mucho mucho porque ya no todos los tomos lo traen esto venía así fíjense ustedes ¿dónde vendían esto en México? para que se den una idea en el supermercado amigas y amigos venía así la obra en playada y los vendían en ahorrera ahorrera que ahora es como un Walmart yo sé que amigas y amigos jovencitos no lo saben pero era una especie de Walmart un supermercado mexicano ¿no? de ahí viene la cadena Vips y no sé qué bueno pues ahí los vendían imagínense un México donde vendían la obra de Goethe en el supermercado con esta calidad con esta traducción me parece increíble me parece sensacional hermoso y yo soy muy feliz de que ahora tenemos esta obra completa que vamos a disfrutar a lo largo de los años amigas y amigos aquí no hay ninguna prisa ya les iré compartiendo conforme vaya yendo por la obra de este magnífico autor voy a comenzar por la teoría del color y luego me voy a ir por la obra del joven Werther y de ahí me voy a lo demás ya les iré platicando y bueno pues si les gusta el canal si les gustan estos unboxings pero bueno antes que otra cosa si les gustan los libros de viejo y quieren un lugar donde sea confiable y además con un trato excelente y una muy buena yo diría idea de cómo se venden los libros ¿no? una muy profesional idea de vender libros vayan con Lectoicos ahí abajo les dejo los links Lectoicos Libro Experiencias es un lugar sensacional uno de los mejores en Facebook Marketplace aquí en México mandan a toda la república amigas y amigos de otros países no sé si hagan envíos internacionales es cosa de que se comuniquen con ellos y les pregunten pero bueno tienen una selección hermosa y ya si les gusta el canal pues suscríbanse si van llegando y no conocían por aquí miren yo sé que les va a gustar mucho y si ya están por acá amigas y amigos denle like suenen la campanita y comparten este proyecto con la gente que les guste de veras es un proyecto lleno de amor por lo que hacemos aquí por lo que compartimos y nos late nos hace que el corazón así se mueva bonito les mando muchos saludos y espero que tengan una gran semana hasta la próxima bye bye 1, 2, 3 2, 3 3 3 5 6 6 12